Música Curiosamente mi vida ha sido un juego A veces muy difícil, muy duro Pero pues o juega uno o juega Y más vale traerle al toro Hasta el adobe de mi casa me comía la textura Como escultora me hablaba el adobe, me hablaba todo La sombra era un mundo diferente Del que hablé de mi vida Entonces hice este estudio, chico Que está aquí Donde cerré las ventanas Para no ver Y poderme concentrar En lo que quería Magia La arte y magia Un juego de todo Hola, mi nombre es Seba Ibarra Artista plástico y fundadora del grupo Arte 21 Plataforma Colectiva Estamos conmemorando el séptimo aniversario luctuoso De la maestra Marisola Egor Nervás En su estudio casa Para nosotros es un honor realizar esta exposición Porque precisamente es un homenaje de artistas Para una gran artista La maestra Marisola Y que por primera vez Se abren las puertas de su estudio casa Al público Y bueno, y entrar aquí a su mundo creativo Es entrar y llenarse de su esencia Su casa, su taller Sus materiales, su caballete Para nosotros es un honor Quiero agradecer a todos los artistas La obra que está aquí expuesta Es de muchos artistas talentosos Espero que les guste Estamos en la inauguración De Evocaciones Matéricas Gracias ¡Suscríbete al canal! Me decía Que el mejor escultor Es Dios Y que si nosotros Como seres humanos Nos diéramos la oportunidad De ver armoniosamente Todo aquello que nos rodea Podríamos entender Lo que verdaderamente es la composición Porque para ella La composición Era observar a Dios en todo Reencontrarme después de Poco más de siete años En este sitio Es realmente muy emocionante El arte le sirvió Le sirvió como No solamente una llave De entrar a un mundo mágico Sino la continuación De múltiples sensibilidades Que le hicieron ser Una de las artistas Más importantes de su generación Y una de las creadoras En escultura Más importantes de Latinoamérica En el siglo XX Que era una Pues una generación De creadores Que se dejaron De los motivos plásticos Nacionales Y nacionalistas Para crear un universo A veces de sueños Otros de la entraña misma Y otros con ese compromiso social Evocaciones matéricas Es precisamente Lo que hacía La maestra Horner Barz Evocar a través De la materia No hay limitación Ni física Ni emocional Ni económica Ni social Para poder crear Uno puede En realidad Mirar La belleza De esa Chispa De energía Vital En un objeto Que puede ser Transformado Van a ser El próximo 22 De junio Siete años De la partida De la maestra Y Tener el esfuerzo De Arte 21 Plataforma Cultural De seguir ese legado Simplemente Es de Agradecer De impulsar De aplaudir De verdad Que Eva Mi agradecimiento Por la invitación Absoluto Y ojalá Que haya Otros momentos Para poder Coincidir con Arte 21 Plataforma Cultural Muchas gracias Bienvenido a tu nuevo Como No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!